Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, la Casa de la Mujer en Pérez de León llevó a cabo un foro. La actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Haciendo el esfuerzo coordinado con la comunidad para que celebremos el Día Internacional de la Mujer como realmente corresponde, que es haciendo reflexión sobre los avances que hemos tenido las mujeres en cuanto a derechos y en cuanto a oportunidades aprovechadas. Entonces estamos aquí en un foro, en el Complejo Cultural, donde estamos evaluando un poco cuál es la verdadera participación de la mujer en el canto. El objetivo era que diversos profesionales brindaran a las participantes información sobre sus derechos y también sobre los deberes que tienen. De recordar los derechos y de recordar que por cada derecho que tenemos asumimos una responsabilidad. Porque el derecho no viene solo, viene aparejado a la responsabilidad. Y si tenemos derecho a una vida digna, tenemos la responsabilidad de asumirla dignamente. Si tenemos derecho a la maternidad, tenemos que asumirla con muchísima responsabilidad. Si tenemos derecho a ocupar un espacio en la política, tenemos la responsabilidad de demostrar honestidad, lealtad y todos los atributos que como mujeres podemos desarrollar para ejercer un papel realmente digno en la política. Las participantes agradecieron la oportunidad. Muy importante, muchas cosas que definitivamente yo no me imaginaba lo que podía escuchar. Y viendo que es una gran oportunidad para uno escuchar esas palabras tan bonitas que dicen esa gente, pues el conocimiento de uno es para ponerlo en práctica y también para los vecinos. Y también los derechos que se tienen, ¿verdad? En la Casa de la Mujer en Pérez de León se atienden a decenas de mujeres en programas como Alfabetización, Apoyo Psicológico y demás.